Lo que tenemos que hacer es, es un poquito difícil mezclar el carbón, porque es hidrofóbico, entonces no va a querer mezclarse al principio. Entonces hacemos unas arepitas, las metemos aquí en esta guitarra, como para humedecerlas, con una cucharita, aquí ya es polvo, es carbón, es en polvo. ¿Cómo no hace el carbón en polvo? Lo saca pues triturándolo, con una piedra, también con papel lija, lo puedes lijar hasta que salga polvito, eso sí, cuidado al respirarlo. Tiene un polvo muy fino. Y aquí lo vamos a mezclar con un poquito de agua encima, y tratemos de hacerlo encima del agüita para no hacer mucho reguero. Lo vamos a mezclar a mano. Se nos sale un poquito, bueno, no importa. ¿Cuánto carbón? ¡Uy! ¡Mario! Así pasa, tranquilo. Al fin cueva, ¿no? Seguimos aprendiendo. Claro, con que no me echen la cara. ¡Ah, Mario, lo siento! No, tranquilo, mire, eso cae, fácil. Listo. Con miedo a ensuciar, ¿no? ¿Cuánto carbón le echamos? Le echamos no por peso, porque el carbón en polvo no pesa mucho, pero lo echamos por volumen. Vamos a tratar de echarle un 40 a 50% por volumen. Entonces, digamos, yo le di una más así, vamos a meter casi esto en carbón. Y ya le llevamos mitad, le metí una media cucharada. Y la arcilla va a quedar oscurita, un color bien negrito. Justamente, en este proceso, es cuando Mario nos recomienda que la arcilla la humedezcamos un poquito más, porque con el calor de nuestras manos vamos a ir secándola y la vamos a endurecer. Entonces, irla humedeciendo y aplicándole mucho más carbón para que su textura sea negruzca y sea mucho más fácil de moldearla. Y al cocinar, la cera salga perfecta. Esos son los pasos. El siguiente paso, para empezar a poner la arcilla en la cera, lo que tenemos que hacer es agarrar el detalle de la pieza. Con un cuidadito, vamos a hacerle un huequito a la arcilla. Vamos a un poquito de agüita. Le damos vueltas y vueltas y vueltas. Está bien, aquí hay como una masita, una pastica. ¿Para pintarla? Para pintarla, correcto. Si no sé qué piensas, ¿qué hace esto? Esto, yo creo que es como para que coja todos los detalles de la pieza. Correcto, sí, sí, sí. Porque como la arcilla es líquida, se va a meter por todos los pedacitos de detalle, por todos los espacios, y agarra un buen detalle. El truco del pincel es que humedezcamos la pieza de cera completamente con la arcilla líquida para que todos los detalles queden plasmados, todos los detalles queden perfectamente plasmados en la pieza, en el molde, y así se adhiera muy bien el metal. A ese molde y salga la pieza perfecta. Ese es el truco del pincel líquido con la arcilla. Bueno, ya tenemos la arcilla lista, ya tiene su primera capa, la pieza. Es importante no dejarla secar, porque si no, al pegarla en la arcilla, no se va a pegar bien, aunque se va a soltar bien el pegar. Aquí está perfecto el proceso. Y ahora, agarramos nuestra arcilla, mezclarla con carbón, y la vamos a dividir, digamos, entre tres pedazos, dos más grandes que uno. Entonces, quitamos un poquito así, y al resto la dividimos entre dos. Esto nos ayuda a tener más o menos la idea de cuánto material vamos a usar, si necesitamos más o menos. Lo que yo hago con estas piezas es hacer una plancha de arcilla que quede casi, no casi, que quede de la misma forma de la pieza. Entonces, lo que Mario nos recomienda, mientras seguimos haciendo el proceso, en esta parte, es que el grosor de la arcilla sea más o menos de un centímetro aproximadamente. Y este trabajo es demasiado delicado. ¿Por qué? Porque justamente aquí es donde va el secreto de todo esto. La pieza de cera, hay que tenerla muy cuidadosamente, porque se puede partir en el momento que la estamos forrando con la arcilla. Entonces, no debe quedar ninguna capa de aire por alrededor. No debe quedar ninguna capa de aire. No debe quedar muy gruesa, porque se va a perder material. Entonces, hay que forrarla muy bien. Hay que reforzar los bordes con la cera, con la arcilla, para que la cera quede muy bien finita. El molde también debe ser fino. El molde no puede ser robusto, no puede quedar con grietas, con rayones. Entre más fino quede, mucho mejor para el momento de la fundición estar pendientes en algún detalle que pueda llegar a suceder. Ya una vez que tengamos la pieza bien pulidita, lo último que hacemos es reenforzar el embudo. El embudo lo vamos a reforzar con una culerita y se va a poner al borde. Muy importante, muy importante que no cubramos la parte de arriba del molde, porque si no, no sale nada. No nos sale la cera y no podemos meter el metal. Esta técnica que estamos usando no requiere crisol. El crisol es un recipiente donde se derrite el metal y de ahí se pasa al molde y se echa el metal dentro del molde. Pero estos moldes que estamos haciendo tienen, digamos, su crisol incluido. Y de último, le vamos a poner las iniciales, el nombre, porque si hacemos esto, pues en comunidad, y tenemos 10 moldes y todos se ven iguales, uno común sabe cuál es el de quién. Entonces aquí le voy a poner una M para Mario. Ok. Entonces aquí vamos a ponerle la G y la J. Ahí estamos. Y le ponemos el peso de la cera. Eso es lo que, digamos, lo medimos y ya tenemos en cuenta el peso de cera para traducirlo o pasarlo a metal. Esta pieza pesaba 1.5 gramos. Entonces pongámosle 1.5. Esta pesaba 3. Para derretir la cera, en verdad, porque necesitan una fogata chiquita con unos, un poquito de leña o carbón. Y cuando ya esté bien prendedita, la ponemos al lado y el calor, así, con calor suave, no nos quemen los dedos. Va derritiendo. Se necesita en verdad 100 grados centígrados para derretir la cera. Ok. Y ya. Sigue el proceso. Una vez que salga la cera, cocinamos los moldes y ya entra en la condición. Correcto. O sea, ahorita, acercado al ambiente. Acercado al ambiente. Pero estén todavía húmedas, mañana. Ok. Las, 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 la cera. Entonces, pendientes a ver mis huevas al siguiente paso. Dejar esto, acercar en el, en el ambiente. Luego del ambiente, lo llevaremos a empezar a sacar la cera con el frijito. ¡Ahí nos vemos! ¡Ajá! ¡Ajá!